bueno amigos aquí estamos nuevamente en otro vídeo amigos por las calles como siempre amigos nosotros por las calles de barcelona como siempre mostrando todo lo que está alrededor nuestro antes de grabar el vídeo no hola 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 qué tal amigos es un placer de saludarlos estamos en otro vídeo más de el charrúa comunica bienvenidos amigos bienvenidos al canal del charrúa bueno bueno amigos miren el día hoy espectacular amigos el día de hoy espectacular es la verdad que hoy sí que miren a pesar de que es temprano en la mañana pero ya el sol está fuertecito la verdad que de aquellos fríos que tuvimos ayer y anteayer la verdad que han quedado atrás y ahora sí amigos han hemos tenido un día espectacular hoy por fin por fin amigos vamos a salir del letardo es el letargo del frío no bueno amigos por suerte bueno amigos vamos 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 directo ya el grano vamos directo al grano porque la cosa con un carlos no termina es no termina aquí amigos la verdad que amigos lo que está pasando con carlos es algo surrealista es porque la verdad que amigos la gente le está pidiendo explicaciones la gente le está pidiendo explicaciones al gordito feliz amigos qué es lo que está pasando bueno amigos el charrúa les cuenta como siempre amigos de el charrúa siempre está diciendo la verdad siempre le está contando lo que está pasando y lo que está pasando las cosas buenas y las cosas malas siempre tratamos de decir las cosas buenas amigos pero cuando pasan las cosas que no les gusta el charrúa la también lo dice también lo dice amigo bueno la gente los suscriptores y los suscriptores del canal de digamos de charly el canal de bueno todos los canales de él le están pidiendo explicaciones explicaciones por qué motivo él digamos despidió a la mercia la tigresa que se fue la digamos la carmen digamos el neco bueno hay dice que hay seis que despidió amigo como están las cosas con charly como se olvidó como se olvidó de cuando él era empleado como se olvidó amigo y cuando él estaba abajo abajo en la miseria como se ha olvidado de todo eso para ahora engrandecerse engrandecerse y ser una persona avasallante déspota la verdad que no podemos creerlo amigos no podemos creerlo como esta persona se ha volcado de esa manera es increíble amigos es increíble increíble amigo pero bueno ahora la gente le está pidiendo explicaciones que de la cara porque el que graba tanto y todas las cosas hasta para comer hasta para ir al baño igual capaz de de grabar todo y las cosas importantes no la grabó como era el despido de la de la mercy y el de las demás personas eso no lo grabó amigos eso sí que no lo grabó y el motivo porque la despidió eso tampoco lo grabó amigos pues bueno ahora amigos resulta que él ahí con la daniela dijo que la gente le está reclamando que porque él despido a la gente y bueno él dice que bueno que la mercy y la tigresa se querían ir una semana antes y bueno y sí pero ese no era el motivo amigo ese no era el motivo porque la despidió no él no dijo porque la despidió que diga que diga realmente las cosas claras que digan las cosas claras porque él la despidió porque porque resulta que la mercy y todas las personas le estaban presionando para que le pagaran las horas extras porque ellos estaban trabajando hasta altas horas de la noche amigos y él no quería pagar las horas extra cuando se les dijo que la pagará él dijo bueno yo les voy a dar ocho horas entonces y le bajo el sueldo eso no lo dice el amigo de él porque no aclara el motivo porque no aclara el motivo la verdad que es algo amigos que es una persona amigos que no se podía creer lo que realmente surgió desde aquel aquella persona que era tan bondadosa de aquella persona que ayudaba a tanta gente como se ha transformado amigo ahora es como se ha transformado esas cosas amigos esas cosas carlos no se hacen amigos esas cosas no se hacen la verdad que si tú tienes un sueldo con una persona debe mantener ese sueldo hasta que se vayan échalas entonces échalas le despides el sueldo le despiden le pagas todo y ya está pero di el motivo di el motivo porque la despides di el motivo y ya está no es muy fácil es muy fácil pero bueno amigos resulta que no se puede bajar el sueldo no se puede bajar el sueldo a las personas y la verdad amigos que deja mucho 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 que desear entonces la actitud la actitud de esta persona deja muchísimo que desear y ahí están los comentarios amigos no está no es mejor que ustedes miren ustedes mismos los comentarios que le han puesto a carlos todos todos los comentarios amigos yo creo que hay uno o dos nomás que salen en defensa de él lo demás son todos en contra de carlos todos 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 no quiere decir que el charrúa es el que el que hace vídeos en contra de carlos no yo hice a favor de carlos también hice varios vídeos algunas veces claro que hice a favor también cuando las cosas fueron bien es cuando las cosas van bien yo hablo bien de la gente amigo pero cuando están las injusticias yo defiendo al defiendo estas cosas de las injusticias yo le doy le doy él por la cabeza amigo porque no se puede creer no se puede hacer las injusticias amigos mire lo que la gente algunas alguna gente amigo le pusieron digamos en los comentarios vamos a leer los comentarios algunos de lo que le han puesto el dinero quita lo hermoso de las personas no le puso una persona no después le puso él es un patrón que le truenan los dedos a los trabajadores como si fueran perros que tienen un canal tronando de los dedos a sus empleados se le olvida que él estaba abajo y fue empleado hay amigos es que es increíble amigo él es increíble increíble amigos todas las cosas amigos que la gente la gente le pone no la verdad que la gente la gente es muy sabia amigo la gente es muy sabia y la gente no está de acuerdo con las actitudes que ha tenido carlos desde un tiempo a esta parte desde usted un tiempo a esta parte ha cambiado mucho desde cuando él esté cuando él estaba solamente con soy chapina amigo era diferente era todo diferente todo diferente amigo él dice que no quiere decir el motivo por qué la despidió porque no quiere dejar en mal digamos a la a la gente que despidió no por ejemplo la merce la tigresa no las quiere dejar mal es por eso no quiere decir el motivo amigo pero por qué cuando despidió a digamos a alfonso él sí dijo el motivo él sí dijo el motivo porque cuando despidió alfonso sí lo dijo y lo dijo en cámara entonces que no venga a decir ahora es que él no quiere decir los motivos porque echa a la gente no porque la despide cuando lo hizo él lo hizo antes amigo con el alfonso lo hizo antes y lo dejó mal en cámara cuando él tenía que haberlo llamado aparte en atrás de cámara y decirle mira te voy a despedir por esto y por esto y por esto o darle otra oportunidad como no se la dio y haberle dicho bueno mira hasta aquí llegamos y bueno trata de cambiar lo que sea con alfonso y no lo hizo tampoco amigo lo sacó en cámara y lo dijo para que él digamos de quedar a lo hiciera quedar mal en cámara alfonso también ya sabemos que alfonso era que tomaba le gustaba tomar pero amigos no lo hubiera de no después de todo lo que te el trabajo que te hizo no el trabajo que le hizo desde hace años que él se portó muy bien digamos alfonso con con carlos amigo hasta un choque que tuvieron el coche y él fue corriendo cuando él estaba despedido fue a ayudarlos también a sacar el coche esa cuerda cuando habían chocado digamos raúl y todos los otros no pero amigo la verdad que no sé en qué estado va a quedar ahora digamos el carlos porque la verdad que la gente amigos se le ha volcado en contra se le ha volcado en contra de este hombre es que la verdad que su despotismo está por las nubes su despotismo está por las nubes amigo porque la verdad que la soberbia que tiene no se puede creer no se puede creer la soberbia que tiene este hombre la verdad que nadie se la decía pero ahora sí amigos ahora ahí están todos los comentarios ustedes vayan a los comentarios de canal del amigo es cuando él sale y aclara el tema de los despedidos ustedes vean ahí los comentarios de toda la gente y vean que lo que si el charrúa tiene razón o no cuando todos los comentarios amigos la verdad que le dan por la cabeza a carlos y la verdad que le dicen de todo de todo menos que era bonito amigo es bueno amigos suscríbanse en al nuevo canal del charrúa él les dijo el link aquí abajo en los comentarios suscríbanse en al charrúa sin límites amigos y también suscríbanse en a éste al charrúa comunica amigos así que vamos a dejarlo por aquí y bueno vamos a ver qué más va a decir carlos amigos vamos a seguirlo vamos a seguirlo bueno amigos suscríbanse en adiós adiós y